Gracias por ver el video. Por su vida linda no hay nadie que no iguale, porque defiende con gloria tricolor, es Colo-Colo como el gran gauntano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía. Gracias por ver el video. 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 recordamos que lo que les decía recién pueden comprar sus entradas a través de colocolo.cl para venir al estadio lo que va a ser el último partido del cacique antes de la para por Copa América que comienza ahora y que cuando volvamos ya vamos a volver con la última fecha de la primera rueda y entraremos de lleno ya en la segunda en la segunda rueda, en la fase final del campeonato nacional donde marchamos segundos en un lugar expectante, Miguel Ángel Araya aguante cacique dice, Camilo Martínez vamos colocolo desde Maipú Mauricio Moreno pregunta, ¿qué pasa con Valdés y qué pasa con Barroso? Ambos se están recuperando de mando saludos manda Matías Heredia, Nelson Ávila Cata Ryan, Miquel Guzmán Jorge Cerda que nos escribe desde Ñuble en San Carlos Eric Campos que nos escribe desde Angol, saludos desde Maipú, Pau Peque, Luis Fernando Nahuel saludos para ti de nada Isabel feliz leemos tus saludos Roja Maldonado Amanda Gómez Cristian Anthony, saludos desde Piura, Perú un aliancista de corazón saludo a todos los los hermanos peruanos que nos ven desde allá especialmente los de Alianza de Lima con quienes tenemos una relación muy cercana Javier Guzmán, Diego Rojas, Mari Medel, José Manuel Huichelaf, Rojas Maldonado muchas gracias a toda la gente que está desde regiones viendo esta transmisión les recordamos que en pocos minutos más estará José Manuel El Chaco Insaurral de aquí respondiendo a las preguntas de los medios y también la de ustedes porque elegimos una de sus preguntas para hacerle en el comienzo de la rueda de prensa será la que abre la rueda de prensa en un ratito más y también se llevará dos entradas para venir a ver el partido contra Autaxi Italiano en la localidad Oceano desde los espejos escribe Ángela Jiménez Matías Sereya le pregunta al Chaco cómo está para el sábado saludos cómo está el capitán Esteban Paredes se resintió de su lesión en el clásico y está recuperándose de eso saludos desde Perú dice Elvis Guamán Cata O'Ryan mucha gente saludándonos desde Perú Cata O'Ryan gracias por el saludo un abrazo para ti Bruno Tomás pregunta si vuelve Matías Fernández eso es algo que todavía no sabemos es algo que tiene que definir la dirigencia pero apenas sepamos apenas hay alguna confirmación respecto a él o a otros refuerzos durante esta para obligada de Copa América les estaremos avisando saludos del 14 grande Esteban Paredes dice Mario Medel Berni Alarcón nos saludo también y saludo a todos los colocolinos de corazón en este momento 350 personas en línea cuando entra a la sala de prensa el Chaco Insaurralde fue a buscar agua y viene ya viene el Chaco expectación expectación por el Chaco Insaurralde todos callados ahí viene el Chaco Insaurralde entrando a la sala de prensa buenas tardes bienvenidos a la conferencia de prensa de Juan Manuel Insaurralde como es habitual la primera pregunta la pregunta del hincha ColoColo TV hola Chaco ¿cómo estás? Daniel Yañez pregunta a través de nuestro Instagram ¿qué crees que le faltó a ColoColo para ganar el fin de semana ante Universidad de Chile? ¿qué tal? ¿cómo estás? a ver durante los 90 minutos en el primer tiempo básicamente fue muy muy trabado quizás un poquito mejor ellos pero con situaciones de gol de los dos equipos ellos consiguen la diferencia y y bueno el segundo tiempo creo que que fue todo nuestro este más nosotros durante todo el segundo tiempo jugamos en mitad de cancha si bien no se generó por ahí muchas situaciones claras porque ellos estaban todos metidos atrás pero pero le generamos le generamos y y fuimos dominador pero pero bueno yo creo que quizás si estábamos un poquito más fino en el último pase podíamos haber llevado el triunfo pero bueno este creo que que el empate por ahí estuvo bien por el hecho de que ellos fueron no sé si ampliamente superiores pero un poco mejor y y el segundo lo hicimos nosotros así que creo que el empate fue justo hola Chaco Nicole para darle algo ocho de los quince goles si no me equivoco que lo han convertido a Colo-Colo han sido de pelotas aéreas que está pasando particularmente con la defensa de Colo-Colo que les convierten tanto por arriba no está pasando nada el equipo contrario juega y ataca y así como no han hecho cuantos quince goles en contra bueno la mitad este nada trataremos de mejorar pero no pasa nada con la defensa a mi entender sí que hay muchas cosas por mejorar pero hay cosas también que hacemos bien y bueno básicamente es eso en la semana estamos trabajando para para corregir todos los errores y y ser un equipo aún mejor sabemos que que estamos creciendo como equipo que somos un equipo nuevo un entrenador nuevo así que este llevamos pocos meses trabajando pero bueno este nosotros este estamos haciendo todo lo posible para para seguir creciendo como equipo hola Chaco buenas tardes lo han dicho tus compañeros Moche particularmente ha sido uno de los más críticos pero todos tus compañeros coinciden en que entre comillas regalan el primer tiempo de cada partido no solo les pasó en este superclásico les ha venido pasado reiteradamente Mario Salas también lo admite en la interna ¿cómo se vive este error y y ustedes cómo están trabajando precisamente para que bueno ahora que hace un partido de esta rueda pero se suspende y todo pueden trabajar más pero cómo lo han visto porque precisamente ese regalar el primer tiempo le ha costado bastantes puntos más de los que deberían incluso sí 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 es una pregunta difícil eh internamente nosotros tenemos más autocrítica que nadie y y lo hablamos lo charlamos eh pero bueno es algo muy muy difícil de explicarlo eh nosotros salimos al 100% concentrados y y bueno estadísticamente está comprobado que que nos está nos está costando los primeros los primeros tiempos de de los partidos y como lo dijo tu colega los goles de cabeza eh esto de entrar así como llamarlo no 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 sé como llamarlo porque nosotros entramos al 100% no es relajación ni ni entrar dormido desconcentrado este es difícil pero bueno lo estamos trabajando también eh para para mejorar y que y que de acá en adelante no nos vuelva a suceder eh es algo difícil porque este no no exactamente no no sé no sé cómo explicarlo pero bueno trataremos de de mejorar eso también de salir eh los primeros tiempos como lo hacemos en el segundo y bueno trataremos de mejorar eso y que no vuelva a suceder porque si no los partidos después se nos hace muy cuesta arriba hola Juan Manuel ¿qué tal? Carlos González de la tercera Juan Manuel eh bueno eh volviendo un poquito al tema del clásico eh muchos eh hinchas muchos comentarios eh por un lado decían que tú tienes mucho oficio para para jugar los clásicos eh en el fondo casi el mérito de la expulsión de Enrique fue precisamente tu oficio y por otro lado dicen que no que en realidad eh juzgan tu intencionalidad que por ahí hay malintensión en las patadas y todo no sé eh desde tu punto de vista eh ¿cómo cómo vives ese tipo de comentarios si te sientes como un jugador con oficio si hay que meter la picardía en un clásico ¿cómo lo vives tú? eh ¿cómo decirlo? el fútbol es un es un deporte de de contactos de contacto perdón de en el cual hay roces hay duelos y y obviamente que que en eso en esos duelos siempre va a haber una disputa este más por mi forma de ser de de jugar que que obviamente soy defensor y voy a todas las pelotas fuerte eh te aclaro sin mala intención eh pero voy fuerte porque obviamente es esto es un deporte como dije antes de contacto y siempre va a haber va a haber roces de de ambos lados y nada fue una jugada ahí en el cual por ahí mucho me tildan de de mala leche de de que fui en todo caso si si ven las imágenes de la jugada este el que primero retiene la pelota es el el de el de la U la retiene con las dos rodillas entonces es falta a favor de Colo Colo y después sucede en una secuencia ahí de es una falta común y corriente que el el refiere el árbitro me me amonesta y y bueno el el jugador de de la U Enrique reacciona mal pero bueno son jugadas son segundos en el cual termina perdón empieza y termina ahí en el campo de juego y y bueno no 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 por suerte este nada fue una jugada ahí media desafortunada pero bueno para lo que que bueno entre comillas critican y dicen que soy malintencionado de ninguna manera sí que voy a todas las pelotas fuertes sí porque es un es esto lo que dije antes es un deporte de contacto de roce y siempre en todos los partidos va a pasar esto Chaco ¿cómo estás? buenas tardes Oscar Busque de Cooperativa ¿qué tal? si hubiese sido el revés si a ti te hubiesen hecho esa falta ¿te hubieses reaccionado de esa misma forma? ¿destemplar? no 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 porque dejaría a mi equipo con uno menos y no no se me pasaría por la cabeza pero te vuelvo a repetir no juzgo a nadie sino son segundos de calentura que por ahí uno no mide y y bueno a mí anteriormente también me ha pasado por eso a todos nos ha pasado son situaciones de partido que que a veces hay que hay que saberla manejar y lo otro ¿cómo han visto usted a Esteban? no no terminó ni siquiera el primer tiempo en el clásico no ha tenido una semana de las más felices por la lesión ¿cómo lo han visto usted a la espera del parte médico? sí es una lástima lo que le ha pasado al tanque pero bueno ya venía venía trabajando diferenciado había días que que no podía no podía entrenar de la mejor forma por por el hecho de que venía arrastrando esa esa dolencia esa ahí en el aductor y bueno lamentamos su lesión bueno ojalá bueno ya le deseamos pronta recuperación y que se ponga este lo antes posible a disposición del entrenador ya que que lo vamos a necesitar porque es nuestro nuestro capitán referente así que este lo queremos tener dentro del campo de juego lo antes posible Juan Manuel ¿qué tal? de la Radio Agricultura está por finalizar la primera parte del campeonato ¿qué nota le pones a Colo-Colo? no nota no sino que estamos ahí a seis puntos de 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 Católica como dije antes somos un equipo en crecimiento que que bueno estamos ahí arriba siendo protagonista del torneo así que si bien hay muchas cosas por mejorar y nosotros somos más autocríticos que nadie sabemos que que podemos aún ser mejor como equipo y bueno estamos en eso en busca de 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 mejorar de seguir trabajando este ahora queda este la última fecha con Audiox italiano que que es un gran equipo está pasando por un buen momento entonces va a ser un partido duro y nosotros la verdad que no no podemos perder más puntos porque si no la Católica se se va a se va a desprender de de los segundo y tercero así que trataremos de de seguir ahí arriba y y con con bueno que tratar de descontarle puntos a a Católica si y en esa misma línea eh sientes que le ha costado un poco más de lo normal a al equipo al plantel tomarlo un poco la mano a la propuesta de Mario Salas se llega con una propuesta con una idea probablemente distinta a lo que ustedes venían trabajando y por eso Colo Colo no 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 está rindiendo el fútbol que que esperan mucha gente por ejemplo si es un conjunto de cosas eh si bien nosotros como te dije sabemos que no estamos eh desplegando el mejor fútbol que que los partidos se nos nos están costando mucho ganarlos eso eso tiene algún significado entonces eh tanto el cuerpo técnico como nosotros eh vamos en busca de una mejora porque este lo necesitamos y estamos en busca de eso eh el o sea también sabemos que que contra Colo Colo este los demás equipos dan un plus que que quizás contra contra otro equipo no pasa eh nosotros estamos eh pendientes de eso también y sabemos que que hay muchas cosas por por mejorar y bueno eh ahora queda un un partido más y después bueno que viene el receso y y bueno eh después eh seguiremos trabajando para en busca de de ser un equipo eh más convincente si puedo así decirlo este porque todavía nos falta nos falta mejorar como equipo Juan Monel buenas tardes Pedro Merén en el gráfico Chile ¿te gusta cómo juega Colo Colo? Este sí por el momento me gusta me gusta porque eh somos un equipo en el cual cuando estamos bien eh los once un equipo sólido eh avasallador que ataca ataca bastante este lo hemos demostrado durante eh el campeonato que que hemos hemos pasado tuvimos pasaje de partidos muy buenos en un nivel muy alto pero en el cual eso hay que que mantener mantenerlo durante los 90 minutos que por ahí eso es lo que no nos está costando mantener eh eh quizás agarrar una regularidad en el cual este los 90 durante los 90 minutos tengamos mejor pasaje que que por ahí es lo que nos está pasando que son solo 45 50 60 minutos por ahí eso es lo que que hay que mejorar que durante los 90 minutos ser un un equipo este mejor te lo preguntaba porque Esteban mencionó que no están bien futbolísticamente que le está costando mucho Matías Saldivia dejó entrever que se están desgastando esto de ir a remontar los partidos ¿Dónde crees tú que pasa esta falencia que te sufre Colo-Colo especialmente en los primeros tiempos? No lo dije antes no sé no sé es difícil de explicarlo porque nosotros salimos siempre a dar lo mejor y y bueno los primeros tiempos como dije antes estadísticamente se nos está dando que nos está costando y mucho y pasa todo lo contrario en los segundos tiempos así que tendremos que rever eso hacer mucho hincapié y tratar de de mejorar este durante los 90 minutos como dije antes Jaco ¿Cómo estás? Cristóbal de Radio Bío Bío recién hablabas del del receso ¿Crees que a Colo-Colo le va a venir bien esta para de más o menos dos veces antes de la del inicio de la segunda rueda pensando en todo lo que hemos hablado durante esta conferencia de cosas a corregir de que es un equipo que está todavía en formación ¿Crees que este receso le va a venir bien a Colo-Colo? Sí 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 yo creo que a ver tampoco hicimos todos mal para estamos segundo a seis puntos del puntero este pero sin duda que que no va a venir bien para para seguir mejorando como equipo para para corregir las cosas que que se hace mal y seguir puliendo lo que hacemos bien es así el receso viene bien para para bueno seguir trabajando como equipo mejorando y afrontar la segunda parte del torneo de la mejor manera y tratar de corregir los errores que que por ahí cometimos en esta primera etapa y más allá de que no pase por ti este tipo de decisiones ¿Crees que Colo-Colo tiene que reforzarse sí o sí para el segundo semestre? no, no esa 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 pregunta no te la puedo contestar porque no me corresponde a mí decirlo yo soy jugador y y nosotros estamos acá para para jugar después de eso se encargarán los dirigentes el cuerpo técnico para para eso están hola Chaco buenas tardes Jaime Herrera de Fox por acá ¿qué tal? primero que todo preguntarte por por los tres seleccionados que ya tienen confirmados para para formar parte de la Sub-23 como son Suazo, Alarcón y y Morales imagino que es una noticia que reciben con con de buena manera saber que van a tener tres tres futbolistas que más allá de que no van a tener tanto descanso van a empezar a foguearse con otro ritmo con ritmo de selección Sí, sí obviamente nosotros estamos muy contentos lo hemos felicitado de nuestra parte ¿qué te parece? van a representar a a su selección eso también significa que nosotros internamente estamos haciendo las cosas bien van a ir a competir internacionalmente van a tener ese roce distinto a 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 que que representa acá el fútbol nacional entonces este eso le va le va a venir muy bien le va a servir de experiencia y ojalá que que puedan hacer una gran presentación y y bueno como dije de de cara al futuro este le va a venir muy bien como experiencia porque se van a rozar con con los mejores de de su de su categoría así que esperemos y y le deseamos lo mejor más en la línea de lo que te preguntaba mis compañeros a lo largo de tu conferencia también el otro día conversando con Matías Saldivia en la conferencia de Esteban Paredes de Esteban Paves en general se les escucha sumamente autocríticos poco conformes con lo que ha sido este este semestre de Colo Colo tú también lo decías no hemos hecho todo malo vamos segundos aquí entonces crees que se debe esa ese espíritu de que de quizá de poca conformidad que hay en varios jugadores del plantel en su discurso público digamos sientes que es porque no están llegando al nivel que tú crees que Colo Colo puede llegar a alcanzar porque quizá las expectativas estaban muy altas con la llegada de Mario Sala después de su gran año el año pasado ¿por dónde crees tú que pasa eso? no lo digo como un sentido negativo evidentemente la autocrítica puede ser útil sí nosotros hacemos aunque por ahí ustedes no lo crean somos muy autocríticos internamente y hablamos entre nosotros y sabemos como dije antes te lo dije que hay muchas cosas por mejorar y nosotros sabemos que podemos estar mejor futbolísticamente hablando entonces y siempre en un equipo que quiere crecer que quiere seguir ganando cosas la autocrítica es lo mejor que puede pasar porque eso a uno lo lleva a no relajarse a estar siempre al 100 y bueno sabemos que nosotros podemos mejorar aún más como equipo que nos costó en 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 muchos partidos sí pues que pasó y no y no va a seguir pasando pero bueno eso nosotros como dije antes estamos siendo hincapié en eso para tratar de mejorar y saber que podemos estar mejor como equipo y futbolísticamente sabemos también que podemos dar más pero también sacando que no no hicimos todo mal como dije antes hay hay muchas cosas que se hacen bien estamos a 6 puntos del puntero así que que bueno este para la segunda parte del torneo tendremos que mejorar si queremos este ser protagonistas y ser protagonistas a final del torneo y llegar con con chance de campeonar Juan Manuel por acá cómo te va Eduardo Hassan de La Clave ha recalcado en varias ocasiones en varias preguntas que están a 6 puntos de la Católica para muchos puede ser una diferencia amplia para otros son dos partidos pero lo cierto es que en este torneo o lo que va de torneo perdieron con la Católica empataron con la U cuando jugaron con la Calera que iba a segundo tampoco sacaron un resultado más allá de un empate o sea los partidos importantes en los que han tenido que acercarse a los líderes no han jugado bien es preocupante les preocupa para o de cara al segundo semestre tomando en cuenta que si la Católica sigue con esta regularidad este tipo de partidos con la U con la Católica van a ser vitales para acortar estos 6 puntos que llevan de diferencia si sin duda sin duda bueno esto es lo lindo del fútbol que el semestre que viene vamos a tener revancha y obviamente para descontar los puntos a ellos nos tenemos que enfrentar y bueno este ojalá que que cambie cambie el cambie todo bueno como dijiste este nos costó los partidos hemos perdido con Católica empatamos con la U con la Calera también a mi entender nos fueron superiores pero pero bueno los resultados son los que mandan entonces este lo bueno de esto es que que hay segunda vuelta tenemos revancha y y nosotros también tenemos que tener regularidad como equipo si si somos regulares va a mejorar la confianza este los rendimientos personales van a van a levantar así que bueno esperemos vamos en busca de eso y y vamos en busca de un mejor equipo y bueno sabemos que que el semestre que viene vamos a tener revancha y llevarte lo mismo de los rendimientos la colega en la primera pregunta te preguntaba por dónde pasa el tema de los problemas defensivos en algún momento se habló acá en una conferencia con Saldivia que por el estilo juego colo colo muchas veces los defensas se veían mano a mano te lo pregunto buscando quizás una respuesta tuya como jugador esto pasa por rendimientos individuales pasa por un tema colectivo del equipo pero vos ves mal la defensa de colo colo cuando los atacan si cuando los atacan les hacen goles y por arriba también por eso te lo pregunto crees que pasa por un tema por arriba también por arriba por arriba la colega te dio la estadística la mitad de los goles tampoco somos el Barcelona no 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 pero son jugadores de envergadura tú más de un metro ochenta si pero es un equipo vos viste los goles que iniciaron por eso te pregunto pasa por un tema de rendimiento esto es un equipo obvio por eso pasa por un tema de rendimientos individuales o quizás la forma de jugar de Mario Salas lo condiciona muchas veces esto es un equipo y se se mide todo por por el equipo no defensa medio campo o delanteros este si bien hay cosas que por mejorar eh sabemos que que si por ahí son por ahí movimientos tácticos que que hay que mejorar pero no no solo la defensa sino medio campo y arriba y arriba también este por ahí al atacar demasiado quedamos muy desprotegidos quizás y no a veces los goles que no hicieron este nos atacan siempre de frente y es difícil contrarrestar eso que que te ataquen de frente y con espacio pero bueno estamos en busca de una mejora y bueno trataremos de de mejorar pero como que no sé los culpables de que Colo Colo esté así es la defensa y no es así este bueno pero ustedes son los que 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 llevan esto a la este la prensa y después esto la gente escucha esto y dice no la defensa de Colo Colo la defensa no esto es un equipo y no no individual individual no yo lo que veo es que colectivamente no estamos funcionando como equipo como deberíamos funcionar por momento lo hacemos lo hacemos bien y eso es lo que hay que mantener durante los 90 minutos hola por aquí te quería pedir tu opinión que te dice el nombre de Matías Fernández porque quería saber tu opinión que te parece el nombre de Matías Fernández como jugador si es un gran jugador que ha tenido una historia muy grande acá en el club ha jugado selección ha jugado en todos lados con una gran trayectoria jerarquía es un muy buen jugador y te gustaría compartir con él en el caso de que se diese un posible regreso de Matías a Colo Colo si obviamente son jugadores de jerarquía que a cualquier plantel le gustaría tener pero bueno eso no es una decisión mía como dije antes es una decisión de cuerpo técnico y dirigentes ¿qué tal Juan Manuel? Matías Lorca CF por acá más allá de ahondar en el tema del superclásico ha pasado ya cuatro días te preguntaron por lo de Ángelo te preguntaron por tu actuación pero creo que quizás tu evaluación pensando en que los números eran positivos el semestre pasado contra los rivales más grandes y hoy ¿cuál sería el elemento que define un poco el devenir de Colo Colo? pensando en que quizás eran partidos antes seguros sumando puntos y que hoy es un elemento que hay que mejorar tú mismo lo dijiste pensando en que no quieren perder punta en la tabla de posiciones sí, sí, sí esto cambia todo el tiempo el año pasado hemos ganado casi todos los clásicos pero bueno terminamos quinto pero bueno por una cuestión también que que para jugamos Copa Libertadores y quizás teníamos un plantel muy corto y hemos terminado quinto en el Campeonato Nacional y hoy en día nos encontramos que nos ha costado por ahí los partidos tanto con Católica como con la U pero bueno estamos ahí a seis puntos y con ganas de seguir creciendo como equipo y sabiendo que el semestre que viene vamos a tener revancha hola que tal Chaco ahí la Soto de ADN hablaba del segundo semestre la revancha con la Católica para poder restar puntos ahí en la parte alta de la tabla de posiciones terminas contrato en diciembre ¿no? sí ¿te quedó un semestre? sí, sí ¿cómo defines tu momento actual? ¿estás pensando quizás en alguna renovación? quizás hubo alguna conversación todavía no la hay ¿estás contento en Colo-Colo? no, no todavía no hubo nada pero mi opinión es que estoy muy contento acá siempre lo digo y lo he dicho que del primer momento me han recibido muy bien yo estoy cómodo me siento muy bien en el club pero bueno eso ya ya no depende de mí sino de de los dirigentes y cuerpo técnico que quieran hacer de cara a un futuro bueno me quedan como dijiste en diciembre termino contrato así que se verá más adelante qué es lo que pasa ¿cómo le va Marcelo González Mega? te quería preguntar por ¿cómo está la comunicación la mancomunión cuerpo técnico con con ustedes? porque uno te escucha la sinceridad la autocrítica y la verdad que está y se entiende y coincidimos en la autocrítica que es hecho de lo que ha hecho Colo-Colo pero uno escucha también a Mario dice que Colo-Colo va en evolución ¿cómo está esa mancomunión esa comunicación cuerpo técnico jugadores con dos yo me encuentro con dos discursos un poquito distintos? no, bien bien de la mejor manera pero dije nosotros hacemos hay cosas que la hacemos bien y otras que no y somos un equipo en crecimiento pero no la relación con cuerpo técnico es buena el día a día también así que no hay ningún tipo de problema ¿perteneciste vaya que no pasa por ti y que te han preguntado por hombre porque viene una época del año donde van a sonar nombres para Colo-Colo que se van y que vienen ¿estuviste en algún camarín donde algún técnico se acercara a preguntar a los grandes qué le parece la llegada de este jugador para ver cómo podía ser recibido o estuviste también en un vestuario donde daba lo mismo que los dirigentes definen y ustedes solamente reciben ¿te tocó de las dos? no, la verdad que no no tuve por ahí la experiencia de esa que decís que un entrenador se acerque a preguntar a los más grandes si le gusta un jugador o no esa decisión la toman en conjunto tanto cuerpo técnico como dirigentes nosotros no tenemos ningún tipo de relación en en contra en esas en esas entre comillas contrataciones que quieran traer nosotros no 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 tenemos ningún tipo de relación con eso muchas gracias bueno hasta luego así termina la rueda de prensa del Chaco Insaurralde agradecemos a todos los que estuvieron en línea Hugo Sebastián Cate Arrayan Miguel Garrido Leonel José Blanco Julio Sáez uno que siempre estaba con nosotros Jaime Rojas Oscar Díaz muchas gracias a todos el Chaco que recalcó que tanto los triunfos como las derrotas los responsables son todo el equipo no alguna línea en particular como la defensa o los delanteros sino que el equipo como una totalidad en total el 100% del equipo es el que está responsable de los resultados que se consiguen cada fin de semana también habló un poco sobre lo que pasó con la U dijo que no fue en ningún caso malintencionado lo que él estaba haciendo fue una falta normal la que terminó con la expulsión de Ángelo Enríquez y también dijo que el equipo está totalmente en mancomunión con el cuerpo técnico de cara a lo que viene a los próximos partidos y el próximo es Audax Italiano eso es lo que dijo el Chaco nosotros les recordamos que las entradas para Audax Italiano están a la venta en colocolo.cl entren también participen con nosotros porque se pueden ganar entradas como hoy día ya regalamos dos para venir a ver el partido de este sábado así que participen nosotros vamos a estar regalando entradas mañana y también pasado mañana así que no pierdan la fe y manden sus preguntas mañana será el día de Mario Salas terminamos esta conexión monumental enviándole un abrazo a dos colocolinos que hoy día están de cumpleaños dos caciques dos jugadores con los que los hinchas nos identificamos fácilmente porque reflejan muy bien lo que es Colo Colo Gabriel Mendoza y Arturo Vidal un abrazo para ellos en su cumpleaños y que tengan un gran día ustedes también los que nos acompañaron en conexión monumental que tengan un gran día y nos vemos mañana con más conexión monumental y Mario Salas chao cantemos todos de Arica Magalianes por Colo Colo ejemplo de valor por su hidalguía no hay nadie que no iguale porque defiende controles tricolor es Colo Colo como el gran laucano que va a la lucha jamás sin descansar porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda triunfar Colo 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 el equipo que ha sabido ser campeón en las libres te motivas como siempre es un chileno corazón Colo 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 Colo